En el cantar que se escucha de pajarillo en su rama También creó en la llama Que permanece encendida Buenas noches usuarios y usuarias de su programa Reserva Activa Bolivariana en Acción Bienvenidos nuevamente y es para nosotros un honor tenerlos en la sintonía de esta subtelevisora TV Fan El Cañón Comunicacional por la Paz Este programa del Movimiento Social de la Reserva Activa Bolivariana en Acción Está dedicado a la información de todas las actividades Y acontecimientos Acontecimientos, sucesos de nuestro movimiento revolucionario Y además de eso dar noticias e implementar noticias tanto nacionales como internacionales Queremos darle un saludo a nuestro general en jefe Vladimir Padrino López Quien ha dado las instrucciones pues y cedido este tiempo, este espacio para que este subprograma llegue Igualmente a nuestro coordinador nacional, el general en jefe, diputado, presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación de la Asamblea Nacional General en jefe Jesús Rafael Suárez Churio E igualmente a todos aquellos que hacen posible Nos acompaña por supuesto el general de división en reserva activa Jesús Zambrano Mata, mejor conocido como el Chema E igualmente el general de división en reserva activa Don Pedro Quiaro Jiménez Paso, bienvenido Bueno, muchas gracias, buenas noches compañeros todos, compatriota, público, televidente de nuestro programa Como lo decía el compañero ahorita, el programa de la Reserva Activa Bolivariana en Acción También queremos darle un saludo, si bien es cierto, los compañeros que hacen posible a este programa Le mandamos un saludo a nuestra jefe de Estado Mayor de la Reserva Activa Bolivariana Nuestra Mayor General Gloria Castillo Un saludo igualmente al presidente de la televisora de la Fuerza Armada Nacional, Bencir Guerrero Y quiero darle un saludo también a nuestro principal, al alcalde de la Guaira, nuestro principal promotor Patrocinador Patrocinador Suárez Maldonado El coronel Suárez Maldonado, hombre de la Reserva Activa y que está al frente del municipio La Guaira Del estado La Guaira Del municipio Vargas Vargas del estado La Guaira Se incorpora con nosotros el camarada Pedro Quiaro Y allá tenemos de visita al camarada, compañero mío en la ciudad prestigiosa, ciudad de Guadalito El general de división Rodríguez Bencomo Rodríguez Bencomo Y su señora esposa Y su señora esposa, saludos Bienvenido Que está allá en este estudio Y bueno Hombre del 4 de febrero también Este es un programa, como siempre, bastante cargado de cosas buenas, de cosas chéveres Y para dar a conocer, como decíamos ahora, lo que está en el tapete actualmente Para ello vamos a dejar a mi compañero Pedro Quiaro, que también nos va a dar un saludo bolivariano de bienvenida a este programa Que vino hoy de 4 de febrero, vestido de 4 de febrero La semana Así está, señor Estamos conmemorando pues esta semana el 31 aniversario del 4 de febrero 4 de febrero del año 92, Día de la Dignidad Nacional Así que, bueno, esta semana Y de revolución Estamos llevando algunas actividades de la reserva activa y unas actividades también propias del 4 de febrero Aquí hoy nos acompaña nuestro apreciado general, Carlos Rodríguez Bencomo Quien es el comandante de la unidad histórica del 4 de febrero Con su señora esposa Que vamos a compartir algunos comentarios, algunas actividades En el segundo segmento va En el segundo segmento, por supuesto Pero en unas actividades que... Me lo están tirando para los lichers, camarada ¿Cómo es eso? Con más de histórico Más de histórico, claro, claro Mira, este programa es en vivo Que siempre nos preguntan Ah, este programa es en vivo Así que los errores que se cometen aquí son errores porque estamos al aire No, y lo que se dice, se dice de corazón Así es, sí, señor Con todo el alma Porque, bueno, para eso estamos dentro de un escenario atípico Un escenario normal y un escenario de respeto Pedro, y hay que decir las redes Mire, aquí tenemos para que ustedes escaneen Escaneen este código QR y ahí van directo a las redes sociales De todas maneras, sabemos que somos reserva activa por TikTok Por Instagram y por Twitter Y reserva activa bolivariana por YouTube y por Facebook Así que nos pueden buscar por ahí Pero de todas maneras, si escanean Si escanean el código QR, van directo Y el gastar de hoy El gastar de hoy El gastar de hoy, por supuesto ¿Qué pasó? Numeral 4 de febrero Dignidad y revolución Numeral 4 de febrero Dignidad y revolución Así es Bueno Estamos en un proceso precisamente de participación Estamos dando ahorita la participación a los compañeros del 4 de febrero De diferentes unidades y coaliciones militares Donde estamos, bueno, dando a conocer los hechos históricos Claro, teníamos la invitación del mayor Durán Centeno, caramba Lamentablemente no pudo, no pudo venir por compromiso en el sur Y algunas actividades Y el vuelo Y el vuelo, sí, el vuelo tuvo algunos problemas Algunos problemas Y bueno, vamos a empezar este primer segmento Con las actividades del movimiento revolucionario de la reserva activa En el estado Miranda En el estado Miranda Y salió el sábado Muy bonita Dirigida precisamente por la jefe de esta mayor La mayor general Gloria Castillo Diputada y vicepresidenta De la comisión de seguridad y defensa de la asamblea nacional Así que, si estamos listos Rueda video Que la gente se levantó La fe de esta mayor Que la gente se levantó Con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tú en tu cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tiembla la tierra, vibra el espacio, cuando el blindado corre marcial. Con su consigna, te ama la patria y su esperanza, te honra la más, 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 más. Bueno, aquí estamos viendo este video de las imágenes de ayuda de la actividad que se ejecutó en los altos mirandinos con la coordinación del Estado Miranda de la Reserva Activa Bolivariana en Acción, presidida por nuestra mayor general Gloria Castillo, donde se tomaron primero la participación de todos los compañeros que estaban allí presentes, dando a conocer lo que es el desarrollo de este proceso y últimamente tomar las acciones correspondientes para lo que es la 3R.net, lo que es la nueva filosofía del socialismo, el nuevo proceso del 1x10 y también de cómo va a establecer, y vamos a establecer una nueva directiva o un nuevo liderazgo indistintamente de la situación que tuvimos, la pérdida lamentable de nuestro coronel Raúl Salmerón, quien cumplía las funciones como jefe del Estado Mayor del Estado Miranda. Igualmente también era el coordinador de los ejes del Alto Mirandino. Allí la organización estuvo presente, el coordinador, un saludo al capitán, Marco Bucati, que es el coordinador del Estado Miranda. Y también estuvo allí la coordinación con la Teniente Gómez, estaba el capitán Espinosa. El capitán Daniel Mendía. El capitán Daniel Mendía. Una tremenda exposición. Una buena exposición que dio sobre la articulación que lleva la coordinación del Estado Miranda. Próximamente tenemos una actividad mañana con el IAS, y vengo de ahorita ya del IAS, donde están realizándose unas actividades de coordinación para el Estado de la Guaira. Mañana la reserva activa tiene una participación de informar y dar a conocer su participación dentro de las organizaciones de defensa integral del Estado de la Guaira, que lo dirige el alcalde, el coronel José Manuel Suárez Maldonado, y tendrá una participación simple y llanamente de organización. De organización informativa. Y todo esto está enmarcado en las instrucciones que ha dado nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro Moro, quien estableció los lineamientos para que se efectuara un congreso de la nueva época, y ahí llevará todas las iniciativas para presentar un informe, que está próximo a ser entregado en su objetivo. Bueno, y vamos a dar un saludo a las redes, vamos a dar un saludo a las redes que están reventando las redes. Oye, un saludo también a Rodríguez Rabán, que nos está diciendo que está en Marquisimeto, pero nos está sintonizando. Bueno, a Carlos Beltrán, a Carlos JRM, a Caro 060575, a Rafael Cesario, a Sebastián Logistics Center, a Helveth Darwin, a Anto Roger, a Corina 0121, a Adriana M. Roth, y a, caramba, Delcy Doñalita. Saludos a todos. Bueno, bienvenido a las redes reventando. Mira, que yo les quería comentar que en la... Rápidamente, que tiempo... En su oportunidad, en su oportunidad, en su oportunidad no, esta actividad que hizo la mayor general Gloria, igual la primera reunión de planificación de la nueva época que se hizo, hay unos lineamientos, que es lo que se viene haciendo ahorita con todas las organizaciones sociales que forman parte de la nueva época, donde ellos decían que era... Este... Es como una nueva forma de hacer política la nueva época, ¿no? Una nueva forma de hacer política que es una inclusión, que es una inclusión generalizada y que de una u otra manera busca la forma de que todos los revolucionarios se congreguen. Pero hay una cosa que es bien importante ahorita, que tenemos que hacer nosotros, Pedro, que tenemos que hacer nosotros, que es construir la data del movimiento de la nueva época. Correcto. Entonces, todos los movimientos sociales tienen ese reto, que nos dieron dos meses para ese reto, y que tenemos que construir, por eso alerto a todos los compañeros que están en las diferentes regiones de la Reserva Activa Bolivariana, en las diferentes regiones, empezar a construir la data, porque nosotros tenemos que tener lo antes posible la data de todo el sistema. Claro, cuando se la solicitemos nos la puedan enviar. Sí. Y bueno... Algunos ya lo han enviado a través del correo electrónico, que es el correo electrónico del movimiento es movimiento.reserva.activa.gmail.com movimiento.reservaactiva.gmail.com El presidente del movimiento, Héctor Rodríguez, gira la instrucción de que debemos insistir y profundizar en la organización de las estructuras regionales. Nuestro coordinador nacional nos gira instrucciones que una vez que finalicen los actos conmemorativos del 4 de febrero, vamos a retomar lo que es la juramentación de los diferentes estados para seguir profundizando en la organización regional. La organización regional, como decía nuestro camarada Aristóbulo, que nos recordaron en ese día, debe ser como la yuca, que la yuca crece hacia abajo y nosotros tenemos que llevar la organización hacia abajo, dejar de construir las élites, las cosas hacia arriba y hacia abajo, crecer hacia abajo, crecer hacia las regiones, crecer hacia el municipio, crecer hacia la parroquia, crecer hacia la calle, crecer hacia las catacumbas que decía mi comandante, ¿no? Y aún así estamos renaciendo. La filosofía de Cristo, filosofía de Cristo, ir abajo a servir. Pero Pedro, no, y más allá de ir abajo a servir es organizar hacia abajo, crecer hacia abajo, y nosotros esa es nuestra misión, empezamos de arriba y ahora estamos haciendo una cuna, decantando para lograr una organización profunda hacia nuestro movimiento. El general tiempo, vamos a un corte y al regreso entra con nosotros el general de división Rodríguez Bencomo, combatiente del 4 de febrero. Yo creo que ha sido mucha el ansia de libertad y en la inmensa voluntad que tiene un pueblo sin lucha. Bueno, nuevamente bienvenidos a su programa La Reserva Activa Bolivariana en Acción. Gracias por hacernos esperar un momentito, nada más, solamente nada más. En este segmento nos acompaña nuestro querido general de división, compañero y amigo, Rodríguez Bencomo, mi compañero de Guadualito, de aquellos tiempos de... Por siempre y para siempre. Y por siempre y para siempre. Nuestro momento es en Guadualito, mi camarada y amigo. Y este segmento se lo vamos a dedicar a la semana del 4 de febrero. Por ello tenemos invitado a Rodríguez Bencomo, que es el comandante de la unidad histórica. Histórico Nacional. Este, bueno, Rodríguez Bencomo, bienvenido. Pedro, dale la entrada, Bencomo, si eres tan padre. Aquí vamos, en este momento importante de darle la bienvenida al compañero Rodríguez Bencomo, lo que queremos es que nos ilustres sobre qué actividades estamos ejecutando para dar a conocer este movimiento, para celebrar y conmemorar el 31 aniversario del... por ahora y para siempre y cómo hemos ido desarrollando, cómo ha sido la participación de nuestros compañeros, como ha sido la participación de nuestros cadetes, nuestros soldados, cómo estar en todas las guarniciones este proceso de información y participación de los compañeros del movimiento del 4 de febrero. Bueno, lo primero es agradecerle a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro el hecho de darle continuidad al legado de nuestro comandante Chávez respecto a todo lo que tiene que ver con el 4 de febrero y 27 de noviembre. Esto lo digo porque en el decreto con rango y valor y fuerza de ley dejó plasmado nuestro comandante Chávez, ya en el otro segmento hablará la doctora Laisa Collin que es la consultora jurídica para